Ahí, a la izquierda del arco, pone Plandemia. Yo ya hice fotos en su día, pero he decidido hoy dedicarle un vídeo. No hay mejor palabra que esa, Plandemia. Porque detrás de esto, había un plan muy oscuro, para llevar a la humanidad a una represión a lo grande, el famoso para muchas personas, Orden Mundial, que hubiera supuesto para toda la humanidad, que se entiende a su humanidad, echa de humanidad con mayúsculas, una represión a lo grande, menos ningún derecho anarquivo, en el más amplio sentido de la palabra, pero para ellos, para hacer lo que les da la gana a ellos, quitar del medio al que les interesa. ¿Cómo se ha ido así hasta ahora? Pero iban a hacerlo todo legalmente, de forma que fueran intocables. En todo, ahora son intocables en una parte, iban a llegar muy lejos. Esta es una pandemia de laboratorio, como ya tengo dicho en vídeo. Anteriores que hice ayer. Lo voy a hacer de cerca. Iba a decir a ver si no vienen coches. Esta carretera, pues no sé si pueden venir coches por aquí. No tengo ni idea. Este arco de la victoria lo levantó Franco. La guerra civil, para la gente que lo sepa, yo he sido derecha y franquista, pero moderada. Nunca fui a la tumba de Franco, ni cosa de ella. Yo soy moderada en todo lo que hago. No soy fanático ni extremista. La guerra civil fue planificada desde dentro. Y fue apoyada por capital, por el clero y por la ideología de derechas. Por eso en la guerra civil, la represalia, que nunca entendí el porqué, pero hace un tempecito até Cabos y me di cuenta que detrás de toda esa represalia que hubo en la guerra contra el clero, la gente de derechas, católicos también, gente sencilla, fue derivada porque la guerra civil la provocó la derecha, la derecha, la ideología de derecha, el capitalismo, hay que añadir represor y la religión. Porque se veían, se veían, iban a hacer cambios en la segunda república. Nunca me han gustado las repúblicas, pero en los países donde están va mejor que las monarquías y que donde está muy metida la religión. ¿Qué otra cosa que ha traído de cabeza la humanidad? Hay que convertir a España en una república, pero a la altura de las grandes potencias. Una república de mierda, como he vivido aquí, que no es una cosa del otro mundo. Porque tampoco me gustan las repúblicas de aquí, no han sido muy buenas tampoco. Han hecho cosas que no me han gustado nada. Me he leído cosas de las repúblicas de aquí. Esta que se cargaban los de derechas, toda esa gente, era la segunda república. Me he tenido que arriesgar para cruzar, porque no hay forma sino de cruzar aquí. Mira, la han pintado de naranja, antes estaba en negro. Todas las guerras que se desengueñan la gente ocultan intereses económicos. Ellos, las derechas, ganaron la guerra, pero gracias al apoyo exterior. Y ellos reescribieron la historia como les diga la gana, en lo que respecta a la guerra civil. Y ellos, los de la pandemia, ganaron la guerra mundial. Y ellos estaban judíos sionistas que no judíos. Porque en el ejército alemán había de todas las razas hasta judíos que estaban en contra de los judíos sionistas. Es como decir cristianos corruptos, de las altas esferas. Porque los judíos sionistas gobiernan en la sombra, pero arriba. No tienen poder, tienen fuerza de influencia y mucho dinero ganado inmoralmente. Como toda la gente de arriba y mucha de abajo, que está metida en actos inmorales. La guerra mundial la provocaron los otros, los judíos sionistas y sus aliados. Y reescribieron una historia muy diferente a como fue. Hitler era un gran hombre. Pero ellos, los que ganaron la guerra, escribieron la historia como les dio la gana. Le colocaban como poco menos que un demonio a Hitler. He visto cosas de Hitler. Nunca me encajó en ninguna versión oficial de lo que sea. Nunca. Porque está todo manipulado. Hay lagunas porque lo manipulan todo y hay cosas que no se pueden tapar. Por eso hay lagunas en historia, en arqueología y en más cosas. Voy a hacer este ángulo. El edificio Galaxia, lo grabé ayer. El extraño edificio ese redondo, que por lo visto no estoy seguro. Pero creo que iba a dedicar un monumento a los que murieron en la guerra civil. Supongo que el bando de la derecha. Porque los derechos hacen las cosas para ellos. Y las izquierdas lo mismo. Y todo lo de arriba. Y mucha gente de abajo hace lo que puede también. Colocan ONG para sacar un provecho. He oído cosas de esas. He oído casos. Empresas tapaderas. Cuidado, hay mucha estafa. Mucha estafa. A mí me quisieron sacar el poco dinero que tenía una empresa estafa. El tío se fue muy jodido. Sencillamente porque no consiguió sacarme el poco dinero que tenía. A uno se lo colocó el marketing. El marketing es una comida de coco. Las cosas que son buenas se venden solas. No necesitan ni de publicidad ni de marketing. Se venden solas porque son buenas. Y a la mayoría de la gente normal le gustan las cosas buenas y que salen buenas. Y los chinos, por favor, no compres cosas chinas. En los años 90 fabricadas muy bien. Pero eso fue en los años 90. Comprar cosas fabricadas, aunque sean más caras, pero al final es una inversión. Lo que inviertas en calidad, lo inviertes en calidad. Lo que inviertas quiero decir que sean cosas caras. La mayoría son cosas muy buenas. Pero hay que comprar calidad. Alemán, inglés, de donde sea, pero calidad. Los chinos tienen cosas buenas de calidad. Pero nos viene lo peor de ellos. Habrá de todo. Pero todo eso fabricado, que venden los bazares, no son cosas muy buenas que digamos. Aquí lo dejo. Pone Plandemia de miedo. Este monumento y todo lo que erigió Franco lo podían desmantelar para que ese viejo recuro se olvide. Como hicieron los comunistas, haciendo tumar a las esculturas de los absolutistas comunistas que empobrecieron países enteros. Los comunistas, las derechas y todo. Cada uno en su campo. Y cada uno en otras cosas. Leer de verdad la historia, la verdad de la historia, buscar, investigar, cómo hago yo. Y a través de otras personas independientes. Porque a mí me han contado de todo y la historia está totalmente manipulada mal. Lo que yo sé que es de todo. El faro de Moncloa. Hay antenas por aquí, no teo. Porque cuando tengo campo de visión cerca de antenas, me causan horrores. Estoy nervioso, cabreado, cosas así porque me están machacando con esas ondas. Con las ondas HARP, HRP, es el arma. Pero necesitan antenas como soporte, como un fusil y las balas. Si no hay balas, no hay fusil, no hay nada que hacer. Por lo mismo. A mí me atacan continuamente en cualquier sitio. Con esa arma llamada HARP. Pero lo hacen a distancia. No se puede mostrar. Sí, investigando. Pues no interesa. No interesa investigar nada. Aquí lo dejo. Por cierto, las siglas son HAARP, como ARPA, pero con H delante, con doble A y termión P. Aquí lo dejo. Aquí me veis más nervioso. Me trago un poquito. Pero es que no paran de colocarme esa sondita. Alejaros de las antenas. De verdad, de las antenas. Son de horror. Son de horror. Son de horror.